Con la inauguración del nuevo Hospital General de Querétaro, damos un paso más en la transformación del sistema de salud pública en México. Esta obra sustituye al antiguo Hospital General que ha dado servicio por 57 años y que estará destinado a la atención de pacientes con la COVID-19. El nuevo Hospital General de Querétaro tiene amplias y modernas instalaciones y brindará servicios médicos en 31 especialidades. El nuevo Hospital General de Querétaro ha sido construido en un terreno de 40.000 metros cuadrados. El edificio consta de cinco niveles. En la planta baja se encuentran el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y las áreas de urgencias, imaginología, farmacia, laboratorio, archivo y servicios generales. Mientras que en los cuatro niveles superiores están distribuidas el área de consulta externa, la sala de cirugía, hospitalización, endoscopía, quimioterapia, la unidad de cuidados intensivos, hemodiálisis y diálisis, inhaloterapia y epidemiología, entre otras. El nuevo Hospital General de Querétaro beneficiará a 2.091.823 habitantes de la región. Este nuevo hospital es fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal y tuvo una inversión total de 1.628.656.150 pesos, 53% de participaciones federales y 47% de recursos estatales. Para la construcción se aplicaron 967.656.150 pesos y para el equipamiento médico 661 millones de pesos que aportó el Instituto de Salud para el Bienestar. Con el nuevo Hospital General de Querétaro se amplía la capacidad en la atención médica. El antiguo hospital tenía 85 camas sensables y 43 camas no sensables. Ahora el nuevo hospital cuenta con un total de 120 camas sensables y 130 no sensables. Y de estas, 50 camas estarán destinadas a urgencias. También contará con 11 salas de cirugía, 32 consultorios y 16 camas de terapia intensiva. El nuevo Hospital General de Querétaro fue planeado y construido con una visión humanista, porque no solo se ocupa de los pacientes, también se cuida a sus familiares, ya que a un costado se construyó un albergue para hospedar a quienes los acompañan durante su estancia hospitalaria. Además de los servicios médicos que ofrece, el Hospital General de Querétaro será también un espacio de enseñanza médica para que las y los especialistas de la salud puedan seguir profesionalizándose. En dos años, el Instituto de Salud para el Bienestar ha terminado 120 centros de salud y hospitales que estaban en proceso. Seguimos trabajando para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.